Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo tutorial básico de Adobe Illustrator aquí en Tutoría Educacional. Aquí tengo Adobe Illustrator abierto y he creado un nuevo documento. En este vídeo tutorial te voy a enseñar cómo se usa la herramienta que se llama Artboard, que es este. Pero antes de empezar, te voy a enseñar algo que no te enseñé en el vídeo tutorial anterior, que se trató sobre esta herramienta que se llama Column Graph Tool. Lo que no te enseñé es que al momento de dar dos veces clic encima de esta herramienta nos sale una ventana, que es esta. Aquí puedes modificar algo sobre cada uno de estas herramientas. Bueno, no se puede hacer muchos cambios, pero es claro que aquí puedes hacer uno que otros cambios. En esta ventanita puedes hacer cambios a todas estas herramientas. Todas estas herramientas que ves aquí son estas que están aquí. Así que si seleccionas por decir Bar Graph Tool, después le das dos veces clic encima. Aquí está seleccionado automáticamente. Así que puedes hacer los cambios si quieres. Bueno, empezamos con el vídeo tutorial. Le damos un clic encima de esta herramienta que se llama Artboard. Como te puedes dar cuenta, a la hora de dar clic encima automáticamente se selecciona nuestro documento. Esto significa que ahora puedes cambiar las dimensiones, tanto la anchura y la altura. Hay tres formas de cambiar las medidas de un documento aquí en Adobe Illustrator. Uno es cambiando aquí las medidas. Aquí donde está el doble B, esto representa la anchura y aquí donde está la letra H, representa la altura. Puedes modificar estos valores uno por uno o puedes modificar uno y automáticamente se modifica el otro. Te enseño las dos formas. Aquí le doy un clic. Después selecciono esto. Estando seleccionado presiono el teclado eliminar o suprimir. Escribo el nuevo valor que quiero. En este caso voy a escribir 2500. Después presiono el teclado Enter. Ahora la anchura se cambió. Control Z en Windows para regresar. Comando Z en Mac. Ahora si quieres modificar la anchura y que afecte automáticamente o que cambie automáticamente la altura, lo puedes hacer. Para eso le das un clic aquí encima de este botón. Ahora a la hora de cambiar la medida aquí de la anchura automáticamente va a afectar la altura. Le doy un clic nuevamente. Selecciono esto. Voy a escribir 3500. Presiono Enter. Y como te puedes dar cuenta automáticamente la altura también se cambió. Regreso al estado anterior. Esta es una forma de cambiar la medida a tu documento. Otra forma es poniendo aquí el cursor en esta esquina. Después presionamos el teclado Shift y el teclado Option en Mac, Alt en Windows. Estos dos teclados al mismo tiempo. Teniendo estos dos teclados presionados con el clic primario sostenido, hacemos esto. Cuando llegas a la medida que deseas, dejas de presionar el clic primario. Después dejas de presionar los dos teclados. Así también se puede cambiar la medida de tu documento. Otra forma de cambiar la medida sería teniendo el documento seleccionado, pones el cursor más o menos encima de cada uno de estos cuadros, sea aquí en medio o aquí en las esquinas. Pongo el cursor más o menos aquí encima de este cuadro. Con el clic primario sostenido lo arrastro más o menos así. Pongo el cursor aquí nuevamente. Con el clic primario sostenido lo puedo arrastrar aquí abajo o aquí arriba. Y esto pasa lo mismo con los dos lados. Es decir, este o este. También lo puedes cambiar poniendo el cursor aquí sin presionar los dos teclados, como te puedes dar cuenta. Si quieres crear un nuevo documento o un nuevo artboard en este caso, le das un clic aquí encima de este botón que se llama New Artboard. Al momento de dar un clic encima, el cursor se mira de esta forma. Le doy un clic más o menos aquí. Ahora ya tengo dos documentos. Para eliminar uno de estos documentos tienes que darle un clic nuevamente encima de artboard. Enseguida seleccionas el documento que quieres eliminar. Para seleccionarlo tienes que dar un clic encima. No puedes eliminar los dos al mismo tiempo porque no tienes más documentos. Puedes eliminar dos o tres al mismo tiempo pero siempre tienes que dejar uno donde vas a trabajar. En este caso voy a crear un nuevo documento o artboard. Enseguida te enseño cómo se eliminan dos o más. Le doy un clic nuevamente aquí encima de artboard. Un clic aquí y después lo pongo más o menos aquí arriba. Le doy un clic nuevamente encima de la herramienta artboard. Presiono el teclado shift. Al parecer no se puede eliminar más de dos. Se puede eliminar uno por uno. Así que estando uno seleccionado le das un clic aquí encima de este botón que se llama delete artboard. Un clic encima de esto. Un clic encima nuevamente. Y ya nos quedó este. Le doy un clic aquí encima de esto y no se elimina porque ya no tenemos más. Bueno espero que este vídeo tutorial te ayude si estás aprendiendo adobe illustrator. Estos son tutoriales básicos así que están casi casi exclusivo a las personas que están empezando a familiarizarse o quieren aprender a usar este programa. Si ya sabes de illustrator por favor no pierdas tu tiempo viendo estos tutoriales. Bueno esto ha sido todo. Gracias por tu tiempo y por tu atención. Cualquier duda puedes dejar un comentario y si este vídeo tutorial te ha sido de ayuda pueda que a otros también le pueda servir. Así que no olvides compartir. Bueno gracias por tu tiempo y por tu atención. Nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. Adiós.